Bueno, continuamos con más información a través de Noticieta, tenemos información de última hora, preste atención si usted se dirige a la máxima casa de estudios superior, la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya que han bloqueado, vea usted, el ingreso a esta universidad. Esto es por parte de encapuchados de varias unidades académicas, vemos ahí por supuesto también ya elementos de la policía de tránsito de la Universidad de San Carlos, también la policía de seguridad, la que brinda seguridad interna y el perimetral en la Universidad de San Carlos, también colocados en este lugar, ya que no dejan ingresar ni un solo vehículo, vea usted, atravesaron los autobuses, es parte de este bloqueo que mantienen los encapuchados. Estamos hablando de varias unidades académicas, del comité de huelga de todos los dolores de la Universidad de San Carlos, quienes rechazan específicamente la medida de no realizar bautizos, es prácticamente esa es la razón por la cual ellos han bloqueado, han rechazado la nueva disposición por parte de autoridades de la Universidad de San Carlos, en este caso la rectoría, quien giró un comunicado para poder de esta manera no realizar bautizos. La Procuraduría de los Derechos Humanos también está en el lugar respaldando esta decisión de no realizar bautizos en esta Universidad de San Carlos, en diferentes académicas, y que también se pide, escuche bien, que se quiten la capucha durante todas las actividades de huelga, para evitar infiltrados y también cometer abusos por parte de estos universitarios. Así que se amenaza entonces con mantener bloqueada el ingreso tanto del anillo periférico como de la avenida Petapa. Escuche bien, son problemas que vienen a generar serio congestionamiento vehicular, afecta varias rutas, en este caso el anillo periférico con dirección a la Universidad de San Carlos, y también de la avenida Petapa. Son varias personas afectadas, de hecho ya están enviando los mismos usuarios a través de la línea de WhatsApp 55348061, están enviando videos de cuál es el efecto que trae esto. Vea, este es el ingreso del anillo periférico, finalizando el anillo periférico, pasando a la altura del Aguilar Batres, ya con dirección hacia la Universidad de San Carlos, en este desnivel, este es uno de los videos que nos comparten los usuarios, estudiantes, que van precisamente a recibir el pan del saber en esta máxima casa de estudios, pero se topan con este bloqueo, que mantienen encapuchados de varias unidades académicas, enfilados, en este caso por el Honorable Comité de Huelga, que rechaza la medida girada, el comunicado que diera a conocer ayer por la tarde noche, la Universidad de San Carlos, que automáticamente quedaban prohibidos los bautizos en todas las unidades académicas, tanto del centro universitario en la capital, como los centros regionales. Escuche bien, es una medida que se está tomando en cuenta, esto a raíz de la misma sugerencia y recomendación que diera el delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en relación a los abusos deshonestos que se estaban cometiendo, y este es un problema que está precisamente generando serio confusionamiento vehicular en la puerta de ingreso de la avenida Petapa, en la zona 12, y también en el anillo periférico. Han colocado barricadas, pues también se han reportado ya varios enfrentamientos verbales entre universitarios y también encapuchados, porque les evitan el ingreso hacia la máxima casa de estudios. Esto genera serio confusionamiento vehicular, no dejan ingresar vehículos livianos, no dejan ingresar motocicletas, las personas están ingresando a pie, las que logran pues ingresar. Vea usted, acá está todo el honorable comité de huelga en la entrada, evitando definitivamente pues el ingreso de los estudiantes con sus vehículos a la máxima casa de estudios. Esto solo se puede ingresar a pie, es una medida tomada como rechazo a la nueva disposición de no autorizar bautizos en las diferentes unidades académicas, como suele suceder por tradición en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto ha sido rechazado totalmente por el comité de huelga, por lo cual han tomado esta medida. Este es el inicio prácticamente, han indicado ellos de todas las medidas de hecho que se seguirán tomando, principalmente están bloqueando la avenida Petapa en el ingreso de la zona 12 y también el ingreso del anillo periférico específicamente hacia el campo central. Vea usted bloqueando con autobuses estos servicios, estos buses rojos que usted ve en pantalla, los bloquearon, los colocaron de una manera estratégica para poder evitar el redudel. Incluso el retornar los vehículos está afectando porque no tienen un retorno, así que sigue afectando totalmente. Estamos hablando que en cinco minutos van a habilitar la puerta, es lo que nos da a conocer el director de comunicación de METRA, Amílcar Montejo, es una información que nos llega a la sala de reacción. En cinco minutos estarán habilitando la puerta principal para poder de esta manera descongestionar un poco el gran tráfico que se ha generado. Vea usted, acá está una de las imágenes encapuchados de diferentes unidades académicas que conforman el comité de huelga de todos los dolores, rechazan esta medida, buscan una mesa de diálogo con las autoridades de rectoría para poder llegar a un acuerdo, de lo contrario pues ellos mantendrán las medidas de hecho. También están pues evitando que se lleve a cabo la nueva disposición también de quitarles la capucha, que es una tradición de años, de décadas, de no utilizarla durante las actividades de huelga para evitar infiltrados y actividades ilícitas. Y al abuso, por supuesto, por parte de algunas unidades académicas. Esto es lo que sucede, cinco minutos y liberan la principal entrada a la Universidad de San Carlos y con esto se descongestiona todo el efecto del tráfico que se ha generado a esta hora de la mañana.